El alcalde no ha dicho nada Tío, su tía antes ha quedado un cojo, tío Vicente, yo disfruto más bien de estos chavales que han probado el equipo ¡Oh, qué bueno! ¡Ada! ¡Ada! ¿Qué tal tu re-debut? No había que re-debut Ya llevamos tiempo La gente no quiere venir, pero todavía no se quiere mucho No, pero ya sí quiere venir Ya sí quiere venir Lo que pasaba hace dos años Ahora ya sí quiere venir Hostia Me grabas en el bar, que metí un golazo Y me acuerdo que estaba súper editado y guay ¿Qué es lo que? Está bien con el boomerang ¡No! 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 ¡ Os toca a vosotros después la manita, ¿eh? Os toca la manita vosotros después, ¿eh?